Con alegría Cantemos adiós Buscando las cosas de arriba Nunca las de aquí Aquí se terminan Todo es pasajero Viviendo en la luz del Señor Su gloria podremos mirar Si no tengo todo Y no tengo amor Nada soy, nada soy Delante de Dios Si no tengo todo Y no tengo amor De Dios, nada soy, nada soy Delante de Dios Si quieres semillas Rencores quizás Recuerda bien las bendiciones Que Cristo te da Quizás sean tus hijos Tus padres o hermanos O sea la vida Que Cristo te da Si no tengo todo Y no tengo amor Y no tengo amor De Dios, nada soy, nada soy Delante de Dios Que Dios te da Que Dios te da Gracias.